que es el informe de sostenibilidad soberana que ha presentado Candream. Y ustedes dirán, ¿un informe de sostenibilidad soberana? ¿O qué es? Bueno, es un espectáculo del equipo de análisis de Candream, que es uno de los mejores equipos de análisis que ahora mismo existen a nivel internacional y que ha puesto el foco en lo que Candream considera la era del cisne gris. Pues, ¿saben? Cisne blanco, el mercado para arriba, cisne negro, el mercado para abajo. ¿Y el cisne gris qué es? ¿Y qué nos pone Candream aquí? Un espectáculo de informe sin precedentes. Miren, lo que nos dice aquí Candream, que se lo vamos a desglosar en este informe, es cómo estamos ante la tesitura de que un cisne gris venga y se mantenga e impacte continuamente. Pero lleve al inversor a una toma de decisiones muy complicada, extremadamente complicada, donde precisamente la sostenibilidad, no precisamente en el capítulo de medioambiental, aunque también, pero no medioambiental precisamente, sino a la hora de decidir qué se hace con los regímenes totalitarios. ¿Qué viene al pelo con lo que está sucediendo en la jornada de hoy, con lo que está sucediendo en China? Lo que dice en este informe, en la parte mollar, en la fundamental, luego entraremos también en la medioambiental de este informe, es qué hacer ante la tesitura, ante la decisión de si invertimos o no en regímenes autoritarios. ¿Realmente es necesario? Es una pregunta que es fácil de contestar si no vemos los datos. Por supuesto, por supuesto. No invertir en regímenes autoritarios. China se considera, ¿eh? Claro. ¿En qué regímenes autoritarios? ¿Cuatro? No, 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 no. A ver lo van a ver en gráficos. ¿Qué hacemos con la inversión? ¿Se debe invertir en regímenes, en dictaduras, en regímenes totalitarios, buscando una rentabilidad que está sucia? ¿Se debe invertir con el bolsillo, tapándose la nariz, mirando un capitalismo depravado, que incluso se apoya en dictadores para conseguir cumplir con la rentabilidad y dar un beneficio? Dice el informe. La economía está asistiendo a una expansión del autoritarismo en todo el mundo. El informe de 2022, Fremont Freedom House, dice, la amenaza actual para la democracia es el resultado de 16 años consecutivos de declive, 16 años consecutivos de declive en la libertad mundial. Un total de 60 países sufrieron caída en el último año, 2021, mientras que solo 25 mejoraron. A día de hoy, alrededor del 38% de la población mundial, 38% de la población mundial, vive en países no libres. La proporción más elevada desde 1997. Solo un 20% de toda la población mundial, ¿usted se siente libre? ¿Cómo se siente esta mañana? Solo un 20% de verdad vive en situación de libertad, dice el informe. Perdónen que estaba buscándolo aquí para verlo mejor. ¿Significa esto que los inversores en deuda pública respiren profundo? Respiren profundo ahora, ¿eh? Respiren profundo. Y ahora dejen la cabeza totalmente vacía. Yo les hago la pregunta y piensen. ¿Significa esto que los inversores en deuda pública no pueden evitar invertir en regímenes autocráticos? China, Xi Jinping, pero no el único. ¿Cómo se espera que se comporten esas inversiones? Los países clasificados como libres constituyen una minoría entre los emisores de deuda pública de los mercados emergentes. La autocracia también parecía ofrecer rendimientos mucho más altos en deuda pública. Históricamente, la democracia y el respeto a los derechos humanos han tenido un impacto positivo en el desempeño económico de los países. Y, por tanto, en su capacidad para pagar la deuda. Pero hay riesgos adicionales cuando, como vimos en la invasión rusa de Ucrania, en febrero del 22, las autocracias pasan por periodos de comportamiento irracional al sentirse amenazadas, tanto interna como externamente. Prever estos periodos peligrosos o la caída de un régimen es prácticamente imposible, dice Kandiam. Por lo que para tener en cuenta estos riesgos implementamos clasificaciones de Freedom House como cobertura de riesgos de cola para nuestro marco. ¿Podríamos perdonarnos por pensar que dejar de lado a los autócratas puede negar beneficios demasiado atractivos? La autocracia también parece ofrecer rendimientos más altos en su deuda, lo que muchos inversores encuentran irresistible. Miren el siguiente gráfico. Si comparamos las democracias, los estados libres de verdad frente a parcialmente libres o dictaduras directamente Etiopía, China, Ruanda, Turquía como régimen autocrático, dice Kandiam, Kazajstán, Tailandia, Rusia, Zimbabue, Yemen, Olivia, sobre todo Etiopía y China marcan el camino de la rentabilidad que muchos inversores no quieren evitar en sus cartelas. Las autocracias, los países autocráticos en este informe señalan que el crecimiento del Producto Interior Bruto fue de un 147% de media. 147% de media. Con un movimiento que nos da que el 76% de la figura está comportándose de una manera muchísimo mejor que un país o parcialmente libre o directamente libre. El satélite nos marca también este gráfico que nos marca Kandiam que es una preciosidad, es un escándalo precioso. Nos marca como India o Bangladesh o Filipinas o Nigeria o Colombia o Hungría marcan un camino también de rentabilidades superiores a la gran parte de los países más libres donde la rentabilidad de deuda pública donde la rentabilidad del inversor cuando mira de los países se encuentra en un proceso mucho más contenido. Tenemos ahí que sitúa también Kandiam a México en países parcialmente libre y que sitúa sobre todo en países libres según Freedom House a Grecia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos cuya media está muy por debajo de la media de rentabilidad de los países menos libres o no libres. Tenemos por otro lado el gráfico de la rentabilidad de la deuda pública. Aquí vemos la rentabilidad de la deuda pública en los mercados emergentes y vemos como aquellos países con componentes parcialmente libres en esa clasificación de Freedom House se comportan peor que los países que consiguen implementar una dureza mayor, una restricción mayor de las libertades. Por lo que deduce el gráfico y sobre todo este informe que el inversor tiene que hacer un proceso mucho mayor al que ha hecho para intentar entender si debe estar, si puede estar, si quiere estar al lado de regímenes dictatoriales parcialmente libres a cambio de una mayor rentabilidad. Hay que ser crítico con algún país de los que sitúa en este caso Candrian pero lo hace Freedom House a través de ver cómo se están comportando y es una base que está cogiendo pero alguna cuestión podría ser bastante discutida y por supuesto el informe marca también si el capital natural debe buscar no puede faltar en un informe de sostenibilidad lo que está sucediendo a nivel medioambiental y aquí tienen este siguiente gráfico que nos marca destaca dos puntos tres perdón Sevilla España 42,2 centígrados temperatura récord en junio de 2022 Shanghai 37,6 Irán 46,5 en Abad lo que dice es la crisis la crisis climática que solía ser en gran parte un asunto académico hace tan solo unos años acaba de asaltar definitivamente las inversiones y a pesar de todo lo que me he olvidado en 2022 a pesar de esta situación tan complicada en lo geopolítico no puede dejarse de lado como por primera vez en 2022 el nacimiento del río Támesis el británico río Támesis se secó por primera vez en la historia registrada dice en Francia las centrales nucleares ni tan siquiera podían enfriarse correctamente debido al calor extremo exterior por lo que la energía tuvo que cortarse y lo que señala en este informe es como el universo de inversión de emisiones por sector nos está marcando un camino muy fuerte hacia la electricidad y la calefacción que debe virarse de una manera muy rápida con un universo donde el petróleo y el gas junto con el carbón van dejando paso a una alternativa en otras vías que deben ir cogiendo cuerpo el informe también señala la puntuación en la intensidad de carbono miren los países más desarrollados en qué situación en el siguiente gráfico y miren ya en el penúltimo gráfico la transición energética donde dice Candream que tiene que poner el foco en electricidad y energía total dice con una regulación energética con un balance de la energía total con un consumo de electricidad y balance con activos que además ya están obsoletos con una segunda pata en la eficiencia energética y con una tercera pata en la capacidad y en la generación de energías renovables que conformarían un cambio fundamental en las inversiones pero sobre todo en la estabilidad global a largo plazo conclusión dice Candream en este informe que es clave yo se lo recomiendo al detalle que lo puedan tener en sus manos dice dado que la era de los tipos de interés bajos y apoyo de los bancos centrales ha llegado a su fin hay nuevos actores en juego el cisne gris tras otro la aparición de un cisne gris tras otro proclama cambios geopolíticos monumentales la volatilidad del mercado la inflación que resurge persistentemente y la renovada presión sobre los países ricos y los pobres por igual la crisis climática siendo el reto más acuciante de nuestro tiempo pero poco probable que las soluciones se vean respaldadas por la abundancia de capital barato ya que se ha convertido en algo del pasado en la mayoría de los casos los gobiernos tendrán sí o sí que intervenir la carrera por descarbonizar la actividad económica se acelera pero aún no es suficientemente rápida el cambio presenta una gran oportunidad para el sector financiero y tras muchos años el camino por delante parece más claro invertir de forma sostenible para apoyar soluciones a largo plazo que puedan generar un impacto positivo y una rentabilidad superior dice también Candiam que esta demanda proviene de la base cada vez más de consumidores que quieren tomar decisiones sostenibles 8 y 59 claves del día que como han visto